Capítulo 6 Nuestro Señor y Nuestro Dios La obediencia amorosa es la evidencia definitiva de salvación, de manera que ambas están inseparablemente ligadas como explica el escritor de Hebreos. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5.9 El resto del Nuevo Testamento decreta advertencias similares para cualquiera que profese pertenecer a Cristo, mientras persiste en pecado impenitente. La primera epístola de Juan es especialmente clara al respecto. Aquí Juan escribió, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y nos practicamos la verdad. Primera de Juan 1.6 Más tarde Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aunque muchos se llamen a sí mismos cristianos, la verdadera condición del corazón de alguien se ve por último en cómo vive. Como dice el refrán, las acciones hablan más alto que las palabras. La profesión de fe, que nunca se evidencia a sí misma en un comportamiento correcto, es una fe muerta. Santiago 2.17 No mejor que la de los demonios en el verso 19. No quiere decir esto que los verdaderos creyentes nunca tropiezan. Ciertamente lo hacen. No obstante, el patrón de sus vidas es el de arrepentimiento continuo y la piedad en aumento mientras crecen en santificación y en semejanza a Cristo. En compañía del rey, ser un esclavo de Jesucristo es la bendición más grande imaginable. Él no solo es un bondadoso y amable señor, sino también el Dios del universo. Su carácter es perfecto, su amor es infinito, su poder incomparable, su sabiduría ininvestigable y su bondad más allá de toda comparación. No es de sorprender, entonces, que nuestra relación con él como nuestro amo nos brinde gran beneficio y honra. En tiempos romanos, la experiencia de alguien como esclavo dependía casi enteramente de la naturaleza de su amo. El esclavo de un amo bueno y benevolente podría esperar que se interesaran por su vida y disfrutar una existencia segura y apacible, como explica un historiador. La vida material del esclavo en el mundo romano, como en las posteriores sociedades esclavistas, estaba determinada mayormente por el grado de responsabilidad con el que el amo atendía sus obligaciones materiales para con el esclavo. En comparación con los pobres libres, los esclavos con frecuencia quizá tenían algo de ventaja material, dado que en algún grado para ellos se proveía, ellos en muchos casos habían disfrutado una seguridad en sus vidas que el pobre libre nunca había podido conocer. De la misma manera que algunos dueños malvados solían hacerles la vida insoportable a sus esclavos, un amo amable podría hacer la situación agradable e incluso deseable para aquellos en su casa. Tal amo evocaría la lealtad y el amor de sus esclavos, mientras le servían por medio de su devoción y no solo por deber, más aún. El dueño bueno velaba y cuidaba de sus esclavos durante sus vidas, hasta en su jubilación. No intentaría deshacerse del esclavo que ya no era útil por razones de edad o por enfermedad. Eso de que Dios es un buen dueño de sus esclavos es tanto asiomático como tranquilizador. Ya que el Señor es nuestro amo, podemos confiar en que va a cuidar de nosotros en cada situación y estado de la vida, hasta en las circunstancias más difíciles, proveerá todo lo que necesitamos para que seamos fieles a Él. No debemos estar afanados, Filipenses 4.6, pues sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8.28. Es preciso que confiemos en Él completamente, pues es soberano no solo en nuestras vidas, sino sobre todo lo que existe. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ahora porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Hebreos 13, versículos del 5 al 6. Tales promesas han sido el cimiento de alivio y esperanza para todas las generaciones del pueblo de Dios. Como declaró David en el más famoso de sus salmos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versos del 1 al 4. Algunos versículos después, concluyó con esta contundente expectativa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Solo un creyente puede tener tal tipo de esperanza segura, una calmada confianza fundada en el cimiento del carácter amable del amo. Vivir bajo la protección soberana y el cuidado del Señor brinda un alivio inmensurable, gozo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7 Las bendiciones de ser un esclavo van más allá de mera provisión. Ser esclavo de Cristo también es una posición de gran privilegio, pues no estamos en compañía de otros, sino del Rey del Universo. Obviamente no podemos asociarnos con alguien mayor. Aquí se puede una vez más trazar un paralelo con los esclavos de Roma Antigua. En los tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos derivaban su propio estatus de la posición social de sus amos, tanto que la esclavitud a una persona importante confería al esclavo un cierto grado de prestigio y poder, un estatus pro-asociación. Ser el esclavo de un amo influyente y bien respetado era en sí una posición de estima, a tal punto que con frecuencia los esclavos incluirían dos nombres de sus amos en sus lápidas, como explica Dale Martín. La información acerca de los dueños mencionada en las inscripciones de las lápidas demuestra que los esclavos eran conscientes de que sus influencias se derivaban de las de sus amos. Frecuentemente el esclavo mencionaba el rango senatorial o consular de su dueño o daba el título del amo, por ejemplo, primipuilus, el centurión de mayor rango de una legión, un probablemente esclavo, Pragmatateus, en 247-248 a.C., escribió en la lápida de su familia que su amo fue tres veces jefe de la provincia romana. En otra lápida, Agatopous, un agente esclavo, negó dar los nombres de su esposa e hijos. Puede que no los haya tenido, sin embargo fue cuidadoso en dar el de su amo romano. En cada uno de esos casos, el esclavo enfatizaba los símbolos del estatus de su dueño de lo cual se beneficiaba. Al reconocer que su propio estatus social se derivaba de la reputación de sus dueños, a los esclavos romanos les agradaba asociarse con sus amos, hasta en las inscripciones de sus tumbas. Después de todo, proclamarse uno mismo esclavo de una persona importante era una manera de atribuirse estatus. Los esclavos no vacilaban en llamarse a sí mismo como tal. Ellos utilizaban el término esclavo como un título y como una oportunidad para vincularse a las personas más poderosas. Parecían no sentir vergüenza de su esclavitud siempre que pudieran disfrutar de ese estatus por asociación. Desde una perspectiva romana secular, no podía haber amo más grande que el emperador. Esa es la razón por la que a los esclavos de César se les tenía en alta estima. El esclavo de un zapatero probablemente tenía un estatus pequeño, pero el de un traficante de influencias o un aristócrata respetado podía en cambio gozar de un respeto y un poder considerables. Un esclavo de César era aún mejor considerado de lo que le permitía potencialmente contar con poder y disfrutar de un estatus informal que competía con el de los provincianos libres importantes. Ser esclavo personal de César era estar en una posición particularmente influyente y respetada. El estatus exclusivo del emperador daba a sus esclavos y a sus libertos una posición privilegiada, lo que les permitía casarse con mujeres romanas e incorporarse a esas familias voluntariamente. Evidencias proporcionadas por la literatura y las inscripciones traen luz sobre las casas especializadas y las tareas administrativas de esos esclavos libertos. Si era considerado un honor ser el esclavo de uno de los Césares, lo es infinitamente más ser el esclavo de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay alguna duda de que los escritores del Nuevo Testamento se atribuyeron compasión a ellos mismos y a otros el título esclavo de Cristo? Hacerlo no fue sino una afirmación de su sumisión completa al amo, pero también fue una declaración de la posición privilegiada que cada cristiano disfruta al estar vinculado con el Señor. Ninguna relación podría ser mayor que esta. Como esclavos, los creyentes no tienen gloria intrínseca en sí mismos. Sin embargo, como miembros de la familia de Dios, nos distinguimos simplemente por nuestra conexión a Él. Ser sus doulos es un honor incomparable. Por eso el apóstol Pablo puede instruir a sus lectores en cuanto a que, si quieren van a gloriarse, solo pueden hacerlo en el Señor. ¡Qué gozo y qué privilegio es ser esclavo del Rey Eterno! Por siempre cantaremos sus alabanzas, deleitándonos en el esplendor de su gloria y adorándole con corazones llenos de reverencia y amor. Su nombre es sobre cualquier otro y se inscribirá en nuestras frentes por toda la eternidad. Junto con los santos de todos los tiempos, nunca dejaremos de maravillarnos por el hecho de que, a pesar de nuestras propias faltas y debilidades, el Señor nos escogió para ser suyos. No hay honor más grande que estar en compañía del Rey. Por eso exaltamos junto al salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén.